Bueno, estamos en la despedida del compañero ahí, último día, ahora nos quedamos descarrados unos días, pero bueno. ¿Cómo funciona el OnStar? Bueno, el OnStar tiene varias funciones, una de esas es que podemos localizar... Estamos en la despedida del compañero ahí, último día, ahora nos quedamos descarrados unos días, pero bueno. Ahí se portó bien con nosotros y es decirle adiós. Chao, chao. Hola, hola gente, hoy vinimos a recoger al tigre. Ya lo tenemos aquí, nos demoramos un rato ahí, pero bueno, grabamos todo lo que pasa. En la entrega de un carro. Y en la una, dos, y a las tres. ¡Listo! Bienvenidos a la familia Chévere. Gracias. ¿Estás estrenando carro, ya? El carro de Ángela. ¿Por qué es el regalo de ese carro para mí? ¿El regalo de qué? Del padre, de cumpleaños, de la madre, de la abuela. Que lo digan bien, ese es el regalo mío de cumpleaños. Sí, sí, porque es que es lo que pide, entonces toca comprar. Todo lo que me imagino, este niño no pide nada. Sí, no, él no pide nada, es muy sencillo. Entonces yo puedo tener la llave, por ejemplo, en el bolsillo, o si vengo con mal bolsa, si la tengo entre un bolso, pues solo para bloquear el carro, desde aquí es de acá. También, bueno. ¿Lo desbloquea por ahí nada más? Sí. ¿Se bloquea o se desbloquea de acá? Sí, esa era igual que la otra camioneta que teníamos aquí. Los videos son todos eléctricos y bueno, ahorita que enseñamos el carro, pues vamos a poder hacer la prueba de todos los videos, todo lo demás, la conexión del celular, vamos a hacer la conexión de la activación de bolsa, recuerden que tienen un año de gastar gratis, entonces vamos a hacer, ¿es un año o es de hoy mejor dicho? Ahorita lo activamos, le debió llegar la invitación al correo electrónico de la señora y ahorita lo activamos, sus cinturones de seguridad, aquí están, este quedó por detrás, pero bueno, las sillas se pueden abatir, las de allá igual, se convierte en un maletero más grande. Las metodologías desde afuera, primero cómo funciona, cómo se abre, pero pues ya le había explicado, le comento nuevamente. El control les mando a distancia, lo entregamos con su llave de copia, su llave de Chevrolet, Autochop, si le damos doble clic a este botón, ahí vamos a abrir. Lo que es el baúl, ¿ok? Si lo queremos abrir desde aquí adentro del carro, tenemos un botón, si quiere diríjase acá, ahí le damos un clic y ya se abre el baúl también, ¿ok? La llave, ¿qué más vamos a encontrar? Bloqueo y desbloqueo. Entonces así funciona, igual también es mando a distancia, simplemente dándole al botoncito de desbloqueo de la puerta, sin necesidad de accionar el control, ya lo podemos utilizar. ¿Cuál es el botoncito de desbloqueo de la puerta? Desbloqueo, el candado y bloqueo cerrado. Vamos a abrir y cerrar. Entonces así es, le hago entrega de su llave. Mirenla aquí, aquí está. Y ahora sí, pasemos a encender el baúl. Entonces, freno, botón de start, stop. Y ahí, bienvenido a Chevrolet. Entonces, este es el manual del propietario, también para que lo tengamos. Ok. Ahí. En el manual del propietario está también las indicaciones para cómo funciona el radio, también. Eh, sí, aquí también podemos verlas. Entonces lo voy a dejar aquí guardado. Listo. Entonces, bueno, tiene también conectividad Android Auto, pero pues, ese después. Pues, igual, Apple CarPlay. Y tenemos también aquí la opción de Lone Star. Vamos a activar el Lone Star. Al correo suyo debió llegarle una invitación. ¿Cómo funciona el Lone Star? Bueno, el Lone Star tiene varias funciones. Una de esas es que podemos localizar nuestro vehículo desde el celular. Eso funciona por medio de este botoncito. Si lo ven, la idea es, ahí está, digamos, activado. Si lo mantenemos presionado unos segundos, cinco segundos, se nos desactiva. Pues, la idea es tenerlo siempre activado. ¿Qué vamos? ¿Se activa y se desactiva en dónde? ¿En este de aquí? El del muñequito. Ah, en este. El del muñequito. Sostenido, sí. Entonces, digamos, ¿qué alertas nos puede dar? Eh, por ejemplo, que se nos, que nos estén moviendo el vehículo de forma brusca. Por ejemplo, para el tema de quitarle una llanta o de, sí, cualquier cosa, subirlo a algún, algún otro vehículo. O sea, como levantarlo, moverlo, nos puede botar una alerta. ¿Qué otra alerta o qué otra función podemos hacer? Desde la aplicación, que ahorita la vamos a ver. Eh, podemos, por ejemplo, cuando yo estoy en un centro comercial y no encuentro mi carro, puedo darle al botón de, de, de la bocina para activarlo y poder saber dónde está el carro. Ah, ok. Eh, qué otra función así tiene para ubicarlo, saber en dónde está también. Puedo ver la ubicación del carro desde, desde el celular. Ah, eso en cuanto a la ubicación. La opción del on, que es el segundo botón, el azulito. Ese tiene, ese es, ese es como, las, como el call center de nosotros, digamoslo así, de onstar. Entonces, ahí, por ejemplo, yo voy a hacer un viaje. Yo me voy para, bueno, para cualquier lado acá en Colombia. Quiero hacer un viaje. Entonces, yo lo prendo. Ahí lo que va a hacer es una llamada. Digamos, les voy a mostrar ahí más o menos cómo funciona. Ah, pero creo que tengo que activarlo primero. Ah, listo. Así aparece en la pantalla. Ah, está. Y ahí, pues, ya está haciendo la llamada. Pero entonces, vamos a finalizarla por el momento, mientras ahorita lo activamos. Ahí, yo puedo llamar y solicitar un diagnóstico de mi carro. Entonces, ay, es que voy a hacer un viaje. Un poquito azul. El azul. Se toca y se llama para solicitar un diagnóstico. Un diagnóstico. Un diagnóstico del carro. Ajá. Entonces, ¿cómo está para uno poder viajar? ¿Cuál es el estado de mi carro? Quiero saberlo porque voy a hacer un viaje. Pues, quiero estar seguro de que todo esté funcionando bien. Así es. Por ejemplo, yo estoy en un sitio donde no me siento muy segura o quiero tener un acompañamiento por seguridad. Entonces, puedo presionar el botón igual, hace la llamada y digo, por favor, quiero un acompañamiento de 10 minutos porque estoy moviéndome en un sitio que quiero, pues, tener, tener... Seguridad. Como esa seguridad o esa respuesta inmediata, ¿sí? Ok. Entonces, si algo pasa, pues, yo le puedo informar. La persona va a estar en línea conmigo 10 minutos y, pues, se va a colgar la llamada, pero después de los 10 minutos. Pero si yo quiero, vuelvo a activarla y es ilimitado. Lo puedo hacer las veces que quiera. Entonces, esas son como las, son funciones que tenemos ahí. Eh, también si quiero, digamos, ya se me venció ya el tiempo. Eso se pueden, digamos, se pueden comprar paquetes de un mes o del año completo. Entonces, digamos, ya se me cumplió el año y quiero renovarla por un mes o porque es que voy a hacer, ¿verdad? Voy a hacer un viaje o algo así o quiero tenerlo activo por este mes. Entonces, llamar ahí, igual llama. Quiero comprar un paquete y ahí ya. Igual que cuando se vence el año, si quiero hacer la... La renovación. La renovación. Por ahí. Por ahí en el año. Sí, solo darle el botón. Simple contesto. Nosotros ahorita nos entregaron con eso, con un año. Un año, sí, señora. ¿Y cuánto tiene el costo de la renovación o algo más o menos? Esa, no tengo el valor exacto, pero sé que si es un año completo, está un poco menos, como 900 algo, menos de mil pesos por el año. Y la más importante, que es como la seguridad de nosotros, entonces, este es como el botón de emergencias, por eso está ahí en rojo y te dice SOS, es como un botón, digamos, lo de pánico. Si yo de pronto estoy en mi vehículo y me están robando, puedo activarlo y ahí, pues ellos, eso es una línea que es diferente, ¿no? Esta azul, pueden tardarse unos minutos en contestarnos, porque es como un call center. Pero en esta roja, sí es mucho más rápido, porque es una emergencia. Entonces, ellos contestan mucho más rápido. Yo digo, cualquier emergencia o de pronto me siento mal de salud, mándenme una ambulancia porque me siento mal, por ahí lo puedo hacer. O me están robando, también lo puedo hacer por ahí. O también el OnStar tiene otra función, que esa ya no va incluido en los botones, sino que es, por ejemplo, yo tuve un choque, un choque fuerte, donde se activó la alarma allá en nuestro call center, digámoslo así, ellos lo que hacen es que se dan cuenta de forma, pues, satelital, ellos lo tienen a uno, es por medio de un satélite que saben todo el estado del carro. Al darse cuenta que hubo un choque, pues, obviamente no hay que presionar, porque si uno de pronto, Dios no lo quiera, quedó inconsciente o algo así, pues, se activa automáticamente y ellos mandan una ambulancia donde uno está. Entonces, es un tema de seguridad muy completo y muy bueno. Es muy bueno, sí. Ajá, entonces, así es como funciona. Ahorita que recibamos el correo, vamos a activarlo. Hay que dejarlo activado de una hora. Todo, digamos que lo único es el tema del modelo, pero, por ejemplo, el impuesto o para el tiempo de la revisión de la técnico mecánica o para, por ejemplo, lo de LonStar, que es un año, o lo de la garantía también, todo es a partir del momento que se matricula el carro y que se hace la entrega. Sí, entonces, ajá. Porque, digamos, la técnico mecánica es a los cinco años. A partir de la matrícula. A partir de, sí. A partir de la matrícula. Entonces, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? A ver, bueno. Empieza desde el comienzo como tú quieras. El tema de los vidrios, entonces, que estén funcionando todos. Ahí lo puede revisar también desde el app. Digamos que yo le muestro como todo el funcionamiento a los clientes para que vean que todo está en perfecto estado. Exactamente. Igual, el ajuste de los espejos es eléctrico, entonces también lo podemos activar de allá. Entonces, si le damos a la L, entonces es el espejo izquierdo. Primero, para poder mover el espejo, tenemos que seleccionar cuál de los dos. La L, la unidad bajito, es el espejo izquierdo. La L. Ajá, la R. La L es el espejo izquierdo. Sí, que es Left. Y la R es Right. Ajá, exactamente. Ahí lo escogemos y cuando escogemos el espejo, ya podemos ajustarlo por medio de esas. Primero, tienes que tocar aquí y después entonces que lo... Exactamente. Si quieres hacerle la prueba ahí, dale a ese y ahora muévalo con esas, ¿sí ve? Eso ahí. Ah, perfecto. Uno lo puede ajustar de acuerdo a lo que necesite. Ese es el ajuste eléctrico. Entonces, veamos el tema del aire acondicionado, climatización. Entonces, aquí lo encendemos. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos ver? Pues, para que no suene tan duro, entonces no se dañe el audio. Entonces, la potencia la ajustamos de aquí, más, menos potencia. La temperatura acá. Acá podemos ver los grados y pues el rojo es para aumentar la temperatura. Sí, está fácil. Entonces, aquí también podemos escoger hacia dónde queremos que ventile. Si queremos al frente y los pies, solo el frente y los pies. El automático, entonces el mismo carro calcula. Sí, pero eso siempre mete. Siempre mete la potencia. Es menos gradual o no. Ajá. Y pues la recirculación del aire en el mismo. ¿Qué se recomienda? Que sea ponerlo recircular o no? Sí. O solamente en ocasiones cuando vaya a polvo. Es que es bueno el tema de recircular porque, ¿qué pasa? Nos va también a ahorrar el tema de la batería. Es decir, que es mejor ponerlo en recirculación. Ajá, sí, claro. Es bueno. Es bueno hacerlo. Entonces, pues igual uno lo gradúa de acuerdo a lo que necesite. De acuerdo a la temperatura que desee. Y ya lo puede poner a recircular. Sí. Entonces, ahí ya le... Lo que hace es como reutilizar el mismo aire. Ok. Entonces, bueno, ahí ya podemos apagar. Listo. Entonces, ahí está buscando las emisoras. Y si queremos grabar alguna que sea de nuestra preferencia, entonces... En la estrellita. Solo en la estrellita. Ya. Bueno, no nos deja mientras se actualiza, pero... Solo en la estrellita y ya lo podemos grabar. Ok. Así queda. Dejémoslo ahí actualizándose. ¿Qué más? Pues tiene su conectividad Apple CarPlay y Android Auto. También para ahorita poder hacer la conexión. Esos son como los ajustes principales o los ajustes en pantalla. Ahí ya cuando lo conectemos, pues podemos ir viendo todo el tema del mapa si queremos. Este es inalámbrico en este vehículo. Entonces, no necesitamos como conectarlo a un cable específicamente. Sino que ya de forma inalámbrica podemos ver allá, por ejemplo, el Waze y esas cositas. Que el Spotify y eso lo podemos ver ahí. Que no va a ser practicable cuando instalen ya eso. Ah, no. Ese es inalámbrico. O sea, cuando yo me refiero a que le van a conectar algo, es que le van a conectar el dispositivo para poderlo utilizar. Sí. Pero es inalámbrico. ¿Pero el dispositivo se queda puesto ahí o cómo sería? La verdad, no lo he visto. No lo he visto, pero según lo que nos explicó mi jefe ahorita, como tiene que desarmar y armar, yo creo que va a quedar por dentro. Debe ser por dentro porque esa es la misma toma que el Waze y el Waze. Sí, porque si no, este no se podría utilizar. Entonces, creería yo. Bueno, el vehículo también cuenta. Ah, bueno, el tema del aire acondicionado lo pudimos ver acá en pantalla. Sin embargo, si lo queremos manejar de aquí, aquí de forma manual, también lo podemos hacer. Al igual que el radio, lo podemos manejar acá. Ok. Tiene su conector USB. Aquí el conector la toma a 12 voltios. Sí. Aquí está. Ahí lo podemos ver. El vehículo, pues, es automático. Entonces, aquí, para el momento de poder hacer un cambio, entonces, lo ponemos, si quiere pisa el freno, por favor. Eso. Entonces, solo oprimimos el botón de aquí atrás y ya lo pasamos a reversa. Cuando activamos la reversa, puede ver ahí la cámara trasera como se activa inmediatamente y viene con sus líneas de guía, mejor dicho, para un mejor parqueo. Entonces, neutro o drive. ¿Tiene sensores de reversa también? Este tiene sensores de reversa, sí, señor. Sí, porque me pareció verlo. Sí, este tiene sensores. ¿La N para qué es? Ah, es el neutro, ¿cierto? Neutro, sí, señor. ¿Y la D? Drive, acelerar. Para conducir. ¿Y la L? La L es la opción de manejarlo como manual, digámoslo así. Es como la opción manual. Si queremos utilizar la caja manual, mejor dicho. Es que aquí lo identifican con una L, pero normalmente es la M de manual. Ah, ok. Es así. Pero o sea, que ese si no, habría necesidad casi uno de moverlo. No, no, porque ese casi nunca se usa, mejor dicho. Listo. Entonces, aquí pues los ajustes de los limpia parabrisas, entonces todo se maneja de este lado. Aquí tiene, para poderlo activar o desactivar. Entonces, esto es que, verdad. Limpia parabrisas. Aquí hay lo que molesta un poco porque está el lazo ahí. Sí, sí, sí. Tocó apagarlo. ¿Esto qué? Ah, el menú de información del vehículo se puede activar de este lado. Entonces ajuste de atenuación, menú eco, el consumo de litros. Ah, nada, menú, velocidad, todo. O sea, aquí en el botón de menú es donde podemos ver toda la información del vehículo. Ok. Vale. ¿Cómo se sube y se baja este menú? Acá. Entonces, perdón, por acá. Entonces, aquí está, si no estoy mal, ya está abajo, lo podemos subir, ya está abajo la... Eso. Es tocando la palanquita, ¿no? Sí, entonces la, con fuerza, la tiene que cerrar con fuerza. Ahí. Ah, no, se bajó. Esa tiene una, una, hay que hacerle... Ahí quedó. ¿Quieres? Un poquito de presión. ¿Sí quedó ahí puesta? No. Es que esa está abierta, normalmente es meterla duro hacia arriba. Otro tema de asistencia, ah, bueno, acá el botón de las estacionarias, ahorita verificamos que estén en buen funcionamiento las estacionarias. ¿Y el aire se puede apagar por aquí también? Sí, claro, este también. Entonces, vamos a aquí. Y se apaga aquí mismo que supongo. Apagado. Sí. Exactamente. Ah, le iba a mostrar. Entonces, este es el control de estabilidad del vehículo. Como vemos que esté ahí, dice que ya lo apagamos. Y debe estar encendido siempre. Entonces, la idea es tenerlo siempre encendido. Y pues la misma pantalla nos muestra el mismo tablero. Siempre mantenerlo encendido, ¿sí? Sí, claro, es ideal. Para el tema de las curvas cuando uno va en carretera. Y eso le da mejor estabilidad al vehículo. Sí, siempre mantener encendido el control de estabilidad. Ajá. Ok. ¿Qué más así? Bueno, pues yo normalmente les muestro que esté todo pues completo, los espejos, todo eso. Ok. Ahí dice, pues, el tema de los airbags que están completos, el encendido de la luz se fue así, también manual. ¿Será que ya habrán, sí, mandado a correo? Sí, para mirar y poderlo activar de una vez. Listo. Listo. Para poder activar el OnStar, entonces aquí nos va a llegar un correo electrónico de michevrolet.com. Y nos van a dar, pues, es como inicialmente la bienvenida, felicitaciones por tu nuevo Chevrolet. Estás listo para ser más fácil que nunca, más fácil que nunca administrar tu vehículo en línea. Entonces aquí nos van a guiar para que podamos hacer la, como la activación, mejor dicho. Entonces le damos a empezar. Vamos a continuar con la activación del OnStar. Entonces, ingresamos fue el número de teléfono. Si no nos funciona con el número de teléfono, ingresamos los últimos ocho dígitos del BIN del vehículo. Y ya después de hacer eso, ponemos crear tu cuenta. Entonces aquí ponemos una información, pues, personal para poderla crear. Ah, bueno, ahí ya está registrado el correo. Vamos a crear una clave. Ah, pues preguntémosle al asesor, ¿hasta cuándo tengo la clave? Sí, señor, ya me pregunto. Sí. Para prender las luces antinieblas, es solamente apretar este botón. Exactamente, solo ese botón. Entonces, se toca por... Ajá, sí. ¿Qué cosa? Tiene un gatillo, nada más que tienes que tocarlo, ¿no? Sí, este gatillo para acá. Ah, listo. Y ese está acá, así. Es... Así es, cuida porque eso está caliente, ¿no? Ideal, nunca destapar nada. O sea, las... Las... ¿Cuál es el... El tarrito del agua, es este, ¿no? Sí, del agua, es este. Sí, ahí está. Es el líquido refrigerante, es el líquido... ¿Recomendación de gasolina? ¿Esta qué es? Sí, se recomienda también. ¿Recomendación de extra? Que no lo dejes bajar de un cuarto. Que no se deje bajar de un cuarto. De un cuarto. ¿Y siempre extra o después uno puede...? No, si tú quieres, pues la recomendación para todo motor es mejor extra, ¿no? Pero de igual estos carros están diseñados para que le eches corriente. ¿Y se puede... Lo único recomendable... Sí, lo único recomendable es que no lo dejen bajar de un cuarto, porque ellos manejan una bomba. ¿Que no se debe bajar de un cuarto? Sí, ellos manejan una bomba de combustible, ¿sí? Lo que pasa es que si tú lo dejas en reserva mucho tiempo o lo que es, la bomba se va a desgastar. ¿La gasolina esta para qué se usa? Se usa para que ella limpia el motor y limpia exactamente esos filtros. ¿Por qué? Porque esa gasolina viene más corrosiva. Entonces, es un mejor desempeño en el motor y es como para que cuide más el carro. Se cuida más el carro. Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. Y rinde más. Sí, se siente como olor, como caucho, como algo. ¿Será por lo que está nuevo? Lo que pasa es que esto está nuevo. Claro. O sea, esto le echan... Nosotros siempre, por lo general, para que se vea así bien lindo, bien bonito, le echamos silicona, ¿sí ves? Sí. Entonces, lo que pasa es que como el motor se calienta, la silicona es lo que empieza a oler. Ah, ok. Cuando se deja bajar mucho el gasolina. Por los residuos que a veces coge, que la gasolina a veces viene con suciedad, cosas así. Entonces, en el tanque coge un residuo y a lo que tú le dejas pasar, casi así a la gasolina ya para que se acabe, todos esos residuos van llegando a esa bombita, a esa bombita, a esa bombita. La va tapando, la va congestionando. Entonces, ¿qué hace eso? Que la bomba coja presión y se destache. Ah, ok. Entonces, lo recomendable siempre es que no la dejen bajar de un cuarto. Ok, listo. Estos son los documentos que yo le entrego. ¿Ves? Entonces, va la garantía, la factura de venta del vehículo, manifiesto de importación, soportes de pago de los impuestos, tarjeta de propiedad, tarjeta de gases, soportes de inventario de entrega y manual de usar, que ya lo vimos en el carro. Ok, entonces, esto, pues este es su carpeta. Y ahorita hacemos la firma del vehículo, ¿cierto? Yo tengo las copias de él. Entonces, este es el de la garantía. Sí. Certificado de la garantía. Aquí, ¿dónde dice qué? ¿Cuánto tiempo es la garantía? Dos años o cincuenta mil kilómetros es la garantía normal del carro. ¿De dos años o cincuenta mil kilómetros? ¿Qué pasa? Que si nosotros, si ustedes son, pues, juiciosos y traen el carro de mantenimiento acá mismo, y se la pueden extender, sin costo adicional. Ah, ok. Solo es ser juiciosos, mejor dicho. Entonces, aquí dice, puede aplicar hasta cinco años o cien mil kilómetros lo que ocurra primero como beneficio comercial, sujeto a cumplimiento de las rutinas de mantenimiento que apliquen a cada modelo en la red de Chevrolet. Ah, ok. Entonces, aquí, ¿qué? Primero año de extensión, debe asistir a todas las rutinas de mantenimiento durante los primeros dos años, o cincuenta mil, o que primero ocurra. Y, bueno, ahí, segundo año de extensión, debe continuar con la asistencia. Aquí es como continuar con las asistencias hasta que le aumenta a los cinco años o cien mil. Ah, ok. Entonces, pues, como uno es juiciosos, va a poder mantener la garantía. ¿El manifiesto de importación? Sí. ¿Pago de impuestos? Sí. Copia la tarjeta de propiedad y... Los otros documentos. Ah, tarjeta de propiedad. Ah, tarjeta de propiedad de gases. Si quieres revisar el propiedad. Ah, el SOA ya lo hemos revisado. Ah, que te llegó al correo. Sí, señor. Se le llena el método. Y aquí, pues, tenemos una copia de la tarjeta. Ok. ¿Y esta tarjeta es la de qué? La de gases. El certificado de gases. Es el certificado de gases. La llave ya. Entonces, aquí vamos a llenar primero lo que es el inventario. Le entregó sus llaves. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.